Creo que ya basta de tanto fenicidio que hay en Puebla, un grito a nuestras autoridades por favor, que esto que a mi hija le pasó, que sirva para todas las muchachas, que no se confíen de los taxistas, de nadie. La tarde del viernes 12 de marzo del 2021, María Mucerrat Zacatelco, conocida como una fiel defensora de animales, acudía a un llamado de denuncia en el barrio de Xonaca, presuntamente por maltrato animal. Familiares, al percatarse de su ausencia, notificaron a autoridades sobre su posible desaparición e inició la búsqueda de Monserrat que comenzó en redes sociales. Según las investigaciones, fue citada a una vecindad ubicada a unas cuantas calles de Casa Aguayo, lugar donde masculinos la sorprendieron, privándola de su libertad para luego quitarle la vida. Ante este hecho, el 13 de marzo, en un rincón del Parque Skate de Xonaca, fue encontrado el cuerpo, el cual presentaba signos de violencia y una soga en el cuello. No fue sino días después que la familia, gracias a medios de comunicación, se enteraron del hallazgo de un cadáver que coincidía con la descripción de Monserrat, camisa de cuadros rosa y pantalón de mezclilla color azul. La familia acudió al servicio médico forense para luego confirmar que efectivamente se trataba de Monserrat, hecho que inició las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. En el proceso, autoridades señalaron a un posible responsable involucrado en el feminicidio, motivo por el cual Matilde Meléndez, madre de la fallecida, se motivó a llevar hasta sus últimas consecuencias al culpable de la muerte de su hija. Días posteriores, familiares, colectivos en defensa de animales y amigos de Monserrat realizaron marchas a lo largo de la ciudad de Puebla para exigirse esclareciera los hechos de su muerte, pues el ahora imputado y principal sospechoso Marcelino R., alias El Marce, no estaba siendo juzgado por el delito de feminicidio, sino por el de violencia familiar, hecho que provocó la indignación de la madre de Monserrat, quien hasta hoy en día pide justicia. La mañana de este miércoles, Matilde Meléndez recomendó ante los medios que todas las mujeres deberían tomar más conciencia sobre lo que sucede en el estado y pide a las autoridades hagan algo para evitar más hechos como los que vivió con su hija. Con imágenes de Fernando García, información de Juan Rojas, Meganoticias Puebla.